Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de La Odisea. ¿Qué es La Odisea? Bien, para empezar hay que decir que La Odisea es un poema épico griego compuesto de 24 cantos que se atribuye al poeta griego Homero. Se cree que fue compuesto durante el siglo octavo antes de Cristo en los asentamientos griegos de Asia Menor. Aunque hay otra teoría que afirma que fue compuesto en el siglo siete antes de Cristo a partir de poemas que describían partes de la obra actual. Es decir, había distintos poemas y alguien los juntó todos para conformar lo que hoy en día conocemos como La Odisea. Bien, en cualquier caso, todas estas dos teorías no importan mucho si es el siglo octavo o el siglo séptimo, pues lo que importa de verdad es la obra en sí. Para resumir, debemos decir que La Odisea narra el regreso del héroe griego Ulises Odiseo, según lo digamos en latín o en griego, a su regreso de la guerra de Troya. Es decir, como bien sabéis, en la Ilíada se describe la guerra de Troya y en La Odisea, pues, se describe cómo Ulises regresa de la guerra hasta su casa que estaba en la isla de Ítaca, en donde el propio Ulises era el rey. Es decir, Ulises estuvo diez años luchando en Troya y otros diez para regresar a su casa. Entonces, La Odisea nos narra esos diez años que tardó Ulises en ir desde Troya hasta Ítaca. También cuenta qué pasaba en Ítaca durante su ausencia y qué sufrimientos tuvieron que pasar Telémaco, que era su hijo, y Penélope, que era su esposa, pues en la isla había muchos pretendientes que querían apoderarse del trono de Ulises, pues lo creían a él muerto. De hecho, es gracias a la astucia, la inteligencia de Ulises y, sobre todo, a la ayuda de Pallas Atenea, que el propio Ulises es capaz de superar todas las pruebas y aventuras que van surgiendo en el camino de regreso a casa. De hecho, podemos dividir todo el poema en tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas sería la telemaquia, la segunda, el regreso de Odiseo y la última, para finalizar, la venganza de Odiseo. Vamos a verlas resumidamente un poquito cada una de ellas. La telemaquia sería en los cantos del 1 al 4 y describe la situación que había en Ítaca durante la ausencia de Ulises. De hecho, también cuenta cómo Telemaco sale de viaje en busca de su padre. La segunda parte, el regreso de Odiseo, nos cuenta la llegada de Odiseo a la corte del rey Alcinó y cómo él allí le cuenta al rey todas las aventuras que ha vivido desde que dejó Troya hasta que ha llegado a la corte de Taurrey. Y para finalizar, la venganza de Odiseo, que son los cantos del 13 al 24, que nos cuenta ya de hecho en sí el hecho del regreso de Odiseo a su isla, cómo lo van reconociendo algunos esclavos, luego el pueblo, luego incluso su hijo y su mujer Penélope, y cómo reconquista el poder y el trono de Ítaca y cómo se venga de todos los que habían intentado usurparle el poder, ajusticiándolos, matándolos, aunque bien es cierto que al final de la obra también se nos cuenta que, dada su magnificencia, Odiseo acaba perdonando y firmando la paz con todos los habitantes de Ítaca y volviendo a instaurar un periodo de paz y prosperidad en la isla. Así pues, hemos visto un poquito cuándo fue escrito, por quién y de forma bastante somera que se cuenta en la obra. También hay que añadir que esta obra, junto a la Ilíada, son las dos obras, las dos primeras obras de las cuales tenemos constancia escrita de la cultura occidental. Por lo tanto, son dos grandes pilares de la cultura occidental. Hay que recordar que a lo largo de la historia han tenido una gran repercusión internacional y han servido de inspiración para pintores, poetas y, más actualmente, pues cineastas. Es decir, es un pilar fundamental de la cultura europea. Así pues, amigos, espero que os haya interesado este pequeño apunte de lo que fue la Odisea y, como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que estoy seguro podrían ser de vuestro interés. Sin nada más que añadir por hoy, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de un profesor. Muchas gracias y hasta pronto.